¡Hola, hola a todas mis reinas! ¡Qué gusto que me acompañen el día de hoy! Y si esta es la primera vez que visitas mi canal, te doy la bienvenida y espero que disfrutes mucho este video. Mis reinas, en esta ocasión les quiero compartir una manualidad preciosa, bastante original. El resultado a mí me fascinó y es un video hecho con algunas de las cosas que compré y que les mostré en el video de compritas. Si tú no viste ese video, te voy a dejar el enlace en la parte de aquí arriba y en la descripción del video para que pases a verlo y sepas de lo que estamos hablando. ¡Vamos a empezar! Estos son dos portarretratos, ¿recuerdan? Estilo así rústico, precioso. Ahí están las medidas. Son dos portarretratos iguales, como ves, pero también se pueden usar como cuadros. Ya hicimos también otra manualidad usando otros portarretratos que compré también en esa tienda y los utilizamos como cuadros. Bueno, como ves, vamos a quitar la parte del cartón y con un papelito y agua vamos a limpiar perfectamente bien el vidrio por la parte de adentro. Ahora voy a usar estas gemas que también son bastante económicas, que tienen diferentes formas y colores, que también las puedes conseguir en esas tiendas de todo por un dólar. Estos portarretratos, para las que no vieron el video, me costaron menos de un dólar, 19 pesos mexicanos, pero tú puedes reciclar cualquier portarretrato que tengas a la mano y hacer esta bonita manualidad. Ya aquí he acomodado, como ves, cinco de los cristales con diferentes formas y colores. Ahora vamos a pegarlos con la pistola de silicón caliente. También puedes usar el silicón frío, si lo prefieres. Pega también muy bien, pero se tarda un poquitito más. Y ya que hemos pegado nuestras figuritas de cristal, ahora vamos a agarrar el otro portarretrato y vamos a quitarle igualmente el cartón y vamos a limpiar el vidrio como lo hicimos con el primero. Y ya que termines, lo reservas. Aquí tengo también este portabelas, súper económico, es de plástico. Me costó 2.50 pesos, o sea, que vienen siendo como unos 10 centavos de dólar. Y lo que voy a hacer es un orificio por la parte de abajo, como ves, calenté este fierro y lo atravieso haciendo un pequeño orificio. Esta serie de luces también ya la han visto en otros videos. He usado varias de estas. También te dejo, si quieres saber el dato, lo compré por internet. Te lo voy a dejar en la descripción del video por si quieres comprar alguna serie como yo. Y lo que se trata es pasar esa serie de luces por el orificio que hicimos. Es súper fácil, como ves. Y ahora queda este cable que lo vamos a enroscar por la parte de abajo del portabelas. Y lo vamos a pegar provisionalmente con una cinta. Aquí está mi serie. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir pegando esta serie de luces todo alrededor del marco por la parte de adentro, o sea, por el mismo lado donde pegamos los cristales. Ayudándonos también con la pistola de silicón. Yo me voy a ayudar de un fierrito para no quemarme y empujar el alambre y que se vaya pegando. Le vamos a dar varias vueltas hasta terminar la serie de luces todo alrededor del marco. ¡Gracias! ¡Gracias! Es súper fácil. No tienes ningún problema en pegar el alambre. Se pega muy bien con el silicón. Y aquí ya he terminado. Y lo único es que el alambre del final tiene que quedar en la parte del centro, por la parte de abajo, por donde está el portabelas. Y ahora tomamos el otro portarretratos y aplicamos silicón por todo el marco para poder cerrarlo de esta manera. Fíjate cómo el alambre de la serie de luces queda en la parte de abajo y en el centro. El sobrante de la serie de luces lo vamos a acomodar muy bien por la parte de adentro del portabelas y ahora vamos a aplicar silicón para pegarlo a los portarretratos. Nuevamente, si quieres usar el silicón frío lo puedes hacer. Solamente se tarda un poquito más en pegar. Y vamos a hacer lo mismo por la parte de abajo pegándolo primero con el silicón y después poniéndole la cinta para que no se nos mueva y después poderle retirar esa cinta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, mis reinas, espero que hayan disfrutado mucho este video, que les haya gustado. Ya vieron que fácil, que rápido y sobre todo muy económico fue de hacer esta lamparita con dos portarretratos muy, muy baratos. Pero tú puedes reciclar cualquier portarretrato que tengas por la casa y darle un nuevo uso. Déjame todos tus comentarios porque ya sabes que a mí me encanta leerlos, me encanta saludarte y saber tu opinión y ojalá me quieras acompañar en mi próximo tutorial. Recuerda que estoy subiendo videos todos los martes, todos los jueves y todos los domingos. Yo te mando un beso muy grande, muchas bendiciones y les agradezco muchísimo todo su cariño, todo su apoyo y siempre esos comentarios tan hermosos que me dejan en cada uno de mis videos. La verdad que no sé cómo pagárselos, solamente se me ocurre tratando de ser mejor y ofrecerles videos que les puedan interesar y gustar. Muchísimas gracias y nos vemos. Bye, bye. Para suscribirse hay que darle clic aquí en la palabra suscribirse que está con rojo y después en la campanita así vas a recibir todas las notificaciones cada vez que yo suba un video.